Lo primero que necesitamos para trabajar con Exegol es contar con git, tener docker instalado, funcionando, todo tranquilo Y lo que nos permite hacer Exegol es trabajar con los contenedores de docker Este trabajo que realiza Exegol llega a ser totalmente... es un wrapper en realidad Nos va a automatizar mucho el trabajo con la herramienta Entonces, ahora vamos a empezar, vamos a iniciar en realidad con ello En este momento estoy compartiendo la pantalla En este equipo estoy utilizando lo que llega a ser Ubuntu Estoy con Ubuntu Más que todo por lo que es más fácil trabajar y todo funciona casi a la primera Y no tengo que estar peleando En mi otra laptop estaba antes con Arch Lo he formateado Así que es según el sistema operativo como voy trabajando No, pero principalmente en este estoy con Ubuntu ¿Qué es Exegol? Vamos a ver el día de hoy que es un entorno de pentesting en docker Que nos permite automatizar múltiples tareas ¿No es para ustedes alguna vez fue o es considerado algo molestoso instalar una máquina virtual? En algún momento no han tenido el problema al momento de hacer la instalación de una máquina virtual Que se tiene que configurar todo el entorno, hacerlo funcional Levantar por ejemplo, ocupar más de 30, 40 gigas Luego se deben de eliminar, volverlo a reinstalar Aparte que nosotros podemos hacer la clonación de la imagen O clonar la máquina virtual Y una vez que hagamos esta clonación empezamos a trabajar Múltiples veces suceden de que cuando trabajamos con una máquina virtual Llegamos a tener un poco de incomodidad por decirlo de alguna manera Entonces lo que vamos a hacer hoy es ver Qué tanto docker nos puede automatizar la configuración de programas y software de pentesting Por ejemplo si necesitamos instalar una herramienta en particular Exegol nos brinda esta opción De que nosotros podamos levantar Y además customizamos y configuremos el entorno Para que funcione de manera completa Entonces ahora lo que vamos a ver Justamente en este momento Es Exegol Framework Que es un entorno de pentesting En docker automatizado Actualmente Dentro de lo que está el proyecto de Exegol El cual ha sido Es creado por Está mantenido y creado por Shootdown Repo Que es un Es el Particularmente es el creador Del mismo Del mismo entorno Y seguro más de una vez Han accedido a The Hacker Recipe No sé si alguno de ustedes llegó En algún momento a acceder a este portal The Hacker Recipe es como un compendio De información De algunas De varias Tools De herramientas Que nosotros podemos Acceder E interactuar Respectivamente Que es The Hacker Recipe Que justamente lo tenemos acá Voy a compartirlo en el chat Para que todo aquel que quiera Lo pueda visualizar Entonces acá tenemos De distintas De distintas fuentes Por ejemplo Si queremos hacer Logpicking Hacer la tarea De De Information Gathering No sync Bluetooth RFID Algún Todo el tipo De información Relacionada al tema No por ejemplo Acá tenemos Por decirles Active Directory Etapa de reconocimiento Tenemos las herramientas Que podemos estar Utilizando O haciendo uso No por ejemplo Acá hay uno de Responder Aquí vamos a ver Alguna ayuda Para trabajar Este es el creador Student Repo De este framework Que nos permite Generar un entorno Para trabajar Por si lo quieren seguir En Twitter Está bajo el siguiente Nick Que les acabo de compartir Y él es el encargado De mantener Y dar la actualización Cada cierto tiempo Va sacando Nuevas funcionalidades Va haciendo integraciones Con Exegol Respectivamente Ahora Primero lo que necesitamos Primero que es Exegol Es un entorno De pentesting Totalmente Dockerizado Que nos permite Levantar imágenes A nuestra disposición Con diferentes scripts Y además Tiene binarios Previamente cargados Cuenta con una configuración Personalizada Para ZSH Luego cuenta Con un historial De comandos Definidos Y también Está adicionado Con Arsenal Que es Arsenal Que es una utilidad Que vimos Anteriormente En el blog Que nos permite Acceder a un historial De comandos Para pentesting De que manera Arsenal Nos va a permitir Acceder a estos comandos Por ejemplo Si nosotros Escribimos Arsenal En la terminal Después de hacer Nuestra instalación Vamos a tener Las diferentes Utilidades O accesos A las herramientas Por ejemplo Vamos a escribir En este momento Arsenal Y nos llama A este Particular A este entorno Entonces Si nosotros Por decirles La mente Es sumamente frágil Si ahorita Les digo Como dumpeamos Los credenciales De un equipo Con Secret Stamp Es muy posible Que recuerden Todo el proceso A la primera No es así O alguno Va a decir No recuerdo Cuál es el comando Entonces Para ello Lo que podemos Nosotros trabajar Es con Arsenal Según lo que Estemos trabajando O la tarea Que vayamos a realizar Por ejemplo Voy a poner Secrets Dump Y lo que necesito Es hacer La extracción remota Aquí nos dice Secrets Dump Remote Extract Y el comando El que se va a utilizar O bien Si queremos utilizar Minicats Del mismo modo O bien Por ejemplo Si queremos utilizar Crackmap Exec Acá tenemos Las distintas Maneras De que nosotros Podamos hacer El trabajo Por ejemplo Para dumpear Los credenciales Del controlador De dominio Acá lo tenemos Podemos poner La dirección IP 192 168 100 Luego El usuario Que cuál es El usuario Que nosotros Vamos a trabajar En este caso Por ejemplo Podría ser El usuario Twitch La contraseña Test Y el dominio Dino.corpo Entonces De esta manera Ya estamos De forma interactiva Trabajando Con los Con los datos Nos ayuda Es más que todo Una ayuda memórica Para que incluso No tengamos El historial De los Cuando trabajamos Por ejemplo Con un cliente No guardemos El historial De datos O de información Entonces Con esto Si hacemos Un enter Como pueden ver Aquí en la parte Acá en la parte Inferior Ya me ha Ya me ha cargado La información Que acá justamente Está De los datos Que ya hemos Empezado A trabajar ¿Qué tal Sudaka? ¿Cómo estás? Buenas ¿Todo bien? El día de ayer Estuvimos Y nos debes Porque estuvimos Viendo lo que era Black Mamba Que no nos ha gustado Para nada Estuvimos trabajando Con Sliver Y estuvimos Haciendo algún Par de pruebas Con lo que es El C2 Y así que Hoy estamos Como les dije Con Exegol Framework Y en este momento Estábamos viendo Lo que es El comando De Arsenal Que tenemos Que tenemos un historial De las herramientas O de configuración Que nosotros Podemos trabajar No sé si Se les ocurre Era ayer Sudaka Dijimos que iba a ser El día martes Te olvidaste Pero puedes ver Pero puedes ver El live Que está guardado Así que Sin problema No sé Si quisieran Que busquemos Algún comando O algo Ustedes En este momento ¿Alguno tiene algún comando A buscar Alguna herramienta? Podríamos buscar Por ejemplo Enmap Que queremos Hacer Los host vivos Entonces Es con Enmap Menos SN El rango De la dirección IP Vamos a probar A ver Rost Scan No No está cargado Rost Scan Ah GoBuster Aquí está GoBuster Un scan clásico Según el tipo De escaneo Que vamos a utilizar O lo que vamos a trabajar No aquí En la parte superior Epa Estoy marcando En la parte superior Nos está dando Vamos a ver Si existe Dirsearch No No está dirsearch Pero nosotros Lo podemos ir agregando Según lo que nosotros Estemos trabajando Por ejemplo De qué manera Y esto es lo que yo realicé Con algunos comandos Por ejemplo Quería agregar El Por ejemplo De crackmap Entonces he creado En la carpeta .cheats Un fichero Un fichero con el nombre Crackmap Exeg .md Y empezaba a hacer El contenido Por ejemplo Para ver la configuración Del fichero Aquí está El Config Entonces puedo hacer De la siguiente forma Crackmap Config Y ya tengo Lo que yo he cargado La configuración Entonces según esto Y aparte Trabajamos en un formato De markdown Para ir agregando Por ejemplo Con crackmap Listar Todos los PKI Enrollment Servers Para Para hacer La explotación Y demás Entonces yo puedo ir Cargando los datos Y posteriormente Vamos teniendo En el caso Por ejemplo Como lo dice Sudaka Queremos buscar Rustscan Que es un escáner De puertos Podemos cargar Los comandos Según la información FFUF Vamos a ver Si tenemos acá FFUF Por ejemplo Aquí si está Entonces tenemos Algunos comandos Ya predefinidos Pero si existe Algún comando Muy en específico Que tu luces De forma regular Podrías cargar Igual en arsenal Para tener Este tu pequeño Cheat Yo lo que estoy Pensando Realizar Es migrar Todo el cheat Que tenía Del proyecto De github Bajo este formato Y a partir de eso Estar Con los comandos Ahora ¿Cuál es la ventaja? Por ejemplo Si necesitamos hacer El FFUF Sobre En particularmente Vamos a hacerlo Para que nos filtre ¿No? Por el response size Entonces Aquí ponemos El diccionario Donde está ubicado Por decirle User share word list Custom word list Luego La url www.snifferlabs.com Y el response size Por ejemplo Queremos que nos filtre Por los Que corresponden A 200 Entonces Vamos a dar un enter Y de forma directa En la parte inferior Que acá podemos ver Justamente acá Ya me ha generado El dato respectivo ¿No? Entonces Esta sería Una Una muy buena forma Para trabajar Y ya tenemos Los accesos Respectivos Entonces Dentro de lo que está O lo que trabaja Exegol Cuenta con Varias herramientas Entre ellas Está Arsenal Por ejemplo ¿Cómo? Eso aparece así Porque el Exegol Tiene ese formato Todavía no estamos Trabajando aún Con Exegol Si no estoy mostrando La utilidad Que es Arsenal O te refieres A que exactamente Sudaka Que me perdí ¿A qué te referías Con lo que aparece? O sea Esto es ahorita El Ahorita esto es mi terminal Entonces Lo que yo hago Es llamar a Arsenal Y esta es la interfaz Que tiene Que es como un chip Que ustedes lo pueden Instalar tranquilamente En sus equipos Si No necesitan Justamente La instalación De Arsenal Está en el siguiente Post en el blog Que lo pueden instalar De forma independiente Para la instalación Lo único que tienen que hacer Es hacer un git clone Del repositorio C de Arsenal Y Python Y Python 3-M Ppinzan-R Requirements.txt ¿No? Entonces a partir de esto Ya van a tener En el mismo post Igual está explicado Y van a poder tener E incluso Perdón Se tiene Para crear los Cheats personalizados Y dentro De los cheats Pueden trabajar De forma directa Y tener el acceso Como ustedes Lo deseen No es más que todo Por ejemplo Esto igual Está incluido Dentro del mismo Del mismo Exegol Pero Igual ustedes Lo pueden instalar No más que todo Sería como que Algunas utilidades En mi caso particular Por ejemplo En mi equipo de Pentesting De mi trabajo Evito Tener Información En mi Bash History Con Datos De usuarios O de clientes Para que no Liquee la información Entonces ¿De qué manera Puedo hacer eso? Por ejemplo Trabajando con Exegol Y tener un entorno Para trabajar De distinta manera Ahora en mi equipo Personal Realizo el mismo Proceso Por ejemplo Las entradas Del blog Cuando necesito Levantar un nuevo Entorno Lo inicio De forma automática Un nuevo Contenedor Y luego lo hago Desaparecer Y luego vuelvo A trabajar Con lo que estoy Teniendo O con lo que estoy Contando Respectivamente Que es una forma De trabajar Bastante Para mi Es bastante Más fácil Que estar trabajando Con las máquinas Virtuales Dime un momento Por favor Voy a ver Los perros Porque están Ladrando Lás no Tendrón A ver En la Tendrón Deja Gracias por ver el video. 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 Y empezaron a escuchar como están ciegos, empiezan a ladrar y como sabrán son bastante ruidosos. Y me parecía raro con lo que estoy con los audífonos, no estaba escuchando nada. Entonces vamos a... Continuando, tenemos principalmente esto por y justamente es porque la memoria es sumamente débil. Entonces es una forma de tener nuestros cheats y poderlos tener organizados. Anteriormente, yo estuve por mucho tiempo actualizando lo que son los security cheatsits, que utilizaba lo que es el comando cheat para trabajar. Y existen varios, por ejemplo, de varias herramientas que hace como 4 años, 3 años, no lo he vuelto a actualizar. Entonces, según esto y viendo los detalles que se tienen, por si alguno lo quiere ver, estoy con la idea y voy trabajando de a poco en ir actualizando Arsenal de forma local para tener todo un listado de herramientas y de utilidades. No, siempre y cuando viendo que no exista alguna herramienta que esté duplicada o con datos adicionales. Pensé que eran los del FBI tumbando la puerta. ¿Qué tal mis Sopra? Buenas. Por ahora nada, estamos hablando de qué es Arsenal, cómo se trabaja y además cómo vamos a trabajar con Exegol y qué es lo que necesitamos. Todavía no hemos hecho la clonación del repositorio, ni tampoco hemos empezado a trabajar con el mismo. No, es recién estamos inicializando, así que no te perdiste casi nada. Entonces, Exegol, qué es lo que podemos o con lo que contamos particularmente. Exegol cuenta con herramientas definidas. Las cuales nos permiten, por ejemplo, con imágenes diseñadas con diferentes utilidades. Por ejemplo, tenemos una máquina para OSINT, tenemos un Docker orientado para Active Directory, un Docker para Web, un Lite y además una versión Nightly que se va actualizando constantemente. O que eso es más que todo para hacer algún tipo de pruebas. Cuenta con un directorio compartido entre el contenedor y el anfitrión. Exegol, tiene un set de herramientas disponibles, las cuales vamos a darle un repaso y luego permite una interacción a través de X11. Es decir, que nosotros podemos levantar por Exegol un navegador. Podemos iniciar Burp Suite de forma, a través del contenedor Docker y que en nuestro equipo no exista Burp para trabajar. Entonces, por lo tanto, Exegol en general es un wrapper que tiene como finalidad administrar los contenedores e imágenes. Haciendo más sencillo, por ejemplo, Docker Pool, Docker Build, Docker Run, Docker Start, Stop, Docker Inspect para acceder a la Shell, hacer un IT-Shell o el directorio a compartir del puerto, que nos hace una forma más sencilla para trabajar. ¿Podrías tú trabajar solo con Docker? Sí, al final tú decides si utilizar o no este framework, esta utilidad. No hay ninguna limitante por el cual no puedas hacer uso de esto. Entonces, tenemos la suerte de contar con herramientas que nosotros podamos trabajar. En este caso, la imagen base que utiliza es Cali Linux. Entonces, primero lo que vamos a hacer es ingresar al repositorio, que es el siguiente, que es shutdown repo, y vamos a hacer el comando git clone. Sí, justamente tiene herramientas para, por ejemplo, Erguideon, tiene para RFID, que les voy a mostrar. Quisiera con Exegol dividirlo en dos partes. Esta primera para conocer la herramienta y en una próxima con algunos comandos, por ejemplo, para compartir la tarjeta de red o bien el Wi-Fi, que podamos hacer un sniffing y demás. Que si alcanzamos hoy, lo vemos, no hay ningún problema. Pero les voy a mostrar cómo funciona. De Erguideon, no recuerdo si está. No estoy del todo seguro con Erguideon. A ver, vamos a venirnos acá al repositorio. Docker file. No, miento. Acá en source. En install. Y acá deberíamos de tener la herramienta. Vamos a ver. Erguido. No, Erguido no está. Pero sí, por ejemplo, tenemos para RFID, ¿qué se llama esto? Proxmart. Sí está, por ejemplo, el Proxmart 3. Pero sería sumamente sencillo que nosotros nos agreguemos una función a su bash y podamos cargarlo. Es bastante simple hacer este proceso e incluso instalar, que podemos hacer alguna prueba en particular del mismo modo. Entonces vamos a hacer el git clone del proyecto. Primero. En este caso estamos haciendo la clonación del branch master. Yo estoy trabajando bastante tiempo con el branch refacto. Que es justamente este. Que nos va a permitir hacer algunas pruebas y algunos datos adicionales. Que en el branch de refacto se está trabajando con nuevos cambios. Hay mejoras más grandes que lo que tenemos en este branch principal. Entonces vamos a proceder. Como ya nos ha hecho la clonación del repositorio. Ahora nosotros vamos a verificar qué ramas se encuentran disponibles. Entonces para eso vamos a ejecutar git branch menos a. Que esto nos preguntaba ayer daners justamente. Entonces vamos a ejecutar git branch menos a. Ah, perdón. No entré al repositorio de exegol. Ahora recién ya que estamos en el repositorio master. Revisión de tool. Bueno, entonces dame un momento, Sudak. Ahorita vamos a verlo. Vamos a hacer git branch menos a. Y aquí vemos que estamos ahorita en el master. Entonces nosotros vamos a irnos al branch refacto. Entonces, para hacer esto, lo que nosotros deberíamos de trabajar es de la siguiente forma. Bueno, vamos a eliminar en este caso el branch que nosotros hemos acabamos de hacerlo. Y lo que vamos a hacer es al momento de hacer nuestro git clone. Acá le vamos a especificar que hay dos formas de que nosotros podamos hacerlo. Es con el comando guión guión guión, branch y el nombre, por ejemplo, en este caso refacto, que esta es una forma de hacerlo. O la otra es git clone guión menos b, el nombre del branch y el repositorio. Cualquiera de las dos formas nos sirve a nosotros para que podamos hacer la descarga de un repositorio en alguna rama en particular. Entonces vamos a hacer git clone, shutdown, refacto exegol. Y en este momento estamos descargando lo que corresponde a este branch en específico. Ahora, si nos vamos al directorio, vamos a entrar a exegol. Ya vemos que ya no estamos en el branch, sino estamos en refacto. Entonces, si hacemos git branch menos a, nosotros ya hemos trabajado sobre el directorio de refacto. Ya no estamos, como anteriormente estábamos, sobre el repositorio, sobre el main, sobre el principal, sobre el master específicamente. Ahora, lo primero que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener, en este caso, exegol.py y la licencia respectiva con la información. Para instalar, lo que hacemos es un python 3-m, pin install user, requirement y requirements 3.txt. Una vez que termine la instalación, ya van a tener todo su entorno funcional y listo para trabajar. Pueden crear un alias, un lns exegol y la ruta que ustedes deseen para trabajar, depende de ustedes. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer, como bajo nuestra prueba de concepto, es levantar e inicializar. Entonces, vamos a escribir sudo python3 exegol.py y lo primero que vamos a ejecutar es simplemente la herramienta como tal. Lo cual nos va a brindar todas las opciones que nosotros tenemos para trabajar. ¿Qué opciones tenemos en este caso particular? Por ejemplo, tenemos el start para inicializar o crear, inicializar, poner en resumen un contenedor. Stop para detener el contenedor y salvar el estado en el que estemos trabajando. Install para hacer la instalación o el build de una imagen de exegol. El update para actualizar, ya sea el código o en realidad hacer un docker pool del contenedor. Desinstalar una imagen, remover un contenedor, ejecutar algún comando y que no accedamos a una shell. Y las distintas opciones. Aquí están algunos ejemplos, por ejemplo, con exegol install, ¿qué es lo que podemos hacer? Así que vamos a empezar primero ejecutando sudo python3 exegol.py y vamos a escribir el comando info. Entonces, con el comando info vemos que tenemos las siguientes imágenes. La que es la nightly o synth, full, ad, web y una imagen light. Y las que no están marcadas, aquí las que están con status, tenemos en este caso están actualizadas. Y en algún caso particular, si una de estas no se actualiza, nos da esta información en los mismos datos y en el mismo contenedor. Entonces, en este caso no están instalados, es porque no lo tenemos actualizado o más bien no lo hemos instalado. En el mismo blog tenemos acá los comandos principales, con qué es lo que hace cada uno de ellos, cómo visualizarlo y las imágenes disponibles. Cuando hice el post en el mes de febrero, estábamos con dev, que era el branch que ahora se conoce como nightly, y los distintos contenedores. Los que aquí estamos viendo. Ahora, si nosotros vamos a instalar alguna imagen en particular, pues solo con un fin de prueba, vamos a hacer, vamos a comprobar, vamos a ejecutar exegol.py. Por ejemplo, vamos a hacer un update para ver si necesitamos alguna actualización. Aquí nos dice en qué branch estamos trabajando. Por ejemplo, ahorita estamos en Refacto. Sí, estamos en Refacto. Nos dice que ya actualizó. Y cuál es la imagen que vamos a actualizar. En este caso, todas están actualizadas, así que no es necesario. Si fuéramos a actualizar OSINT, indicamos OSINT y presionamos Enter. Ahora, vamos a ver cómo hacemos una instalación. Especificamos sudo Python 3 exegol.py install. Nos va a indicar qué imagen es la que queremos instalar. Por ejemplo, yo voy a darle light. Esta imagen está bajo un nombre. Lo deseamos. Le vamos a decirle que sí. Muy bien, entonces va a empezar a especificar qué es lo que queremos hacer el build. Sobre qué imagen en particular. Por qué estamos haciendo la instalación de un nuevo contenedor. Nosotros podemos decirle full, light o web. Según lo que nosotros estemos trabajando. Pero esto varía según ustedes cómo vayan a trabajar. O cómo vamos a llegar a hacer la instalación. Si inicia la instalación, va a proceder a descargar. Entonces, por lo cual no lo voy a hacer en este momento. Para no estar consumiendo el ancho de banda para el stream. Ahora, si queremos actualizar alguna imagen. Hacemos sudo exegol update. Lo que ahora vamos a hacer es inicializar un nuevo contenedor. Entonces, voy a mandarle sudo python3 exegol.py. Start y le voy a poner de nombre Twitch. Entonces, está inicializando. Sobre qué imagen voy a trabajar. Le voy a indicarle sobre la imagen de OSINT. Y aquí me está indicando un pequeño sumario de la información. Primero, si va a compartir el X11. Que está en on. Pero, he actualizado en Twittimer. Corbus, ¿qué tal Corbus? ¿Cómo estás? Buenas noches. Déjame revisar si actualicé. Recuerdo ayer haber actualizado. Y, por lo visto, Twitch creo que no ha mandado notificaciones. Ahorita vamos a ver si hay o no hay alerta. No sé por qué Twittimer no les ha not... Si les ha not... Por Twitch o por Twittimer. No, aquí está. Mira. Ahí está que sí estaba el configurado. Ocho y media que hoy día Ibemi tiene. Está... Twitch entonces sí notificó. Entonces no te quiere Corbus. Al inicio, para los que recién llegaron, estábamos viendo cómo estaba imprimiendo la impresora en 3D. Que es lo que estaba comentándoles. Ahora justamente lo acabo de poner. Que está imprimiendo una pieza de un caballero del Zodíaco, y es con eso que estoy haciendo. A la pared que le pasó a la pared que le pasó a esto de acá, va a venir un pequeño cambio en el setup. Mi esposa se le ocurrió escribir Sniffer y yo hice la carita, la de acá justamente, donde estamos, la de acá. Y voy a hacer un pequeño... Voy a pintar este lado de donde me pongo a trabajar, incluso está rayado. Acá. En realidad está pintado. Ya que tengo pensado hacer un pequeño cambio en el setup. Entonces estuvimos viendo más que todo eso, y ahora aquí ya nos ha creado, continuando. Nos dice que la hora está siendo compartida por el host, el timezone está en on. Los recursos están siendo compartidos de forma normal. Luego, aquí por ejemplo, esto es algo que bastante a mí me agrada, que nos permite incluso trabajar, si estuviéramos con... ¿Qué es esto? Con una VPN en particular. Nosotros podemos trabajar igual. Entonces aquí podemos darle el flag para que comparta una conexión de VPN, y esto nos ayudaría, por ejemplo, cuando estamos trabajando con, por ejemplo, HackDeVox, TryHackMe y demás. Nos ayuda bastante a nosotros para hacer distintas pruebas. Ya que esa es la idea del framework como tal para todo aquel que desee trabajar. No, ese es como el potencial que se está pensando para lo que es Exegol. El workspace, un trabajo, un entorno de trabajo, le estamos indicando que va a ser dedicado. El display, las variables de entorno. Y aquí tenemos, por ejemplo, que tenemos un workspace en el host, en el directorio que se llama Twitch. Ahora nos dice, opening shell en Exegol Twitch, que ya está abriendo nuestra shell. Y en este caso, omyseta.sh se va a actualizar, ya que por defecto está con omyseta.sh. Entonces, ya nos ha actualizado y tenemos lo siguiente, que esta es la interfaz principal de Exegol. Podrías configurarse varias VPNs si tú le envías el parámetro para trabajar. Entonces, a partir del parámetro, le puedes decirle con qué VPNs va a hacer el trabajo. Tú le indicas. Y directamente ya en el entorno, ya estás compartiendo la VPN y directamente de ahí lo inicializas. Pero en este caso, yo he trabajado solo con una sola configuración. Y en dos máquinas diferentes, una para hack devox y otra para tryhack. En arquitectura CRM, no, no funciona. Porque los dockers son de Cali para x86, x64. Así que no estoy seguro que funcione en CRM. No te podría asegurar. Ahora entonces, acá ya si accedemos aquí con el de S-LA, ya estamos en el directorio de Exegol. Aquí está el directorio donde hemos hecho la clonación. Vamos a tomar agua por Snake que nos está diciendo. Sonadover, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido, bienvenida a la comunidad. Jarabe, buen punto. Denme un par de minutos. Voy a tomar el jarabe que está acá. Denme un momento. Gracias, mi sopra. Gracias. 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 ¿Qué parte del caballero? Estamos imprimiendo la... Déjenme recordar. La pierna derecha estoy imprimiendo. Ya tengo la cabeza. Ya tengo el dorso. No, el dorso me falta. Ya tengo lo que son las manos. Y algunas otras partes más que ya las tengo armadas. Más el rostro igual que ya lo tengo generado. Si la memoria no me falla, esto va a demorar tres o cuatro horas en imprimir. Cuatro horas y media era. Siempre y cuando no hay algún desperfecto al momento de imprimir. Entonces, acá dentro de lo que hemos creado, tenemos un directorio que es Shared Data Volumes. Que si accedemos a este, vamos a ver por ejemplo que está la carpeta del contenedor que hemos creado. Si accedemos a esta misma carpeta, vamos a ver por ejemplo que en este caso no hay ningún dato, ninguna información. Pero ni bien aquí empecemos a trabajar en el contenedor, vamos a poder generar los datos. Ahora, si nos venimos al directorio, que es el de Shared Resources, vamos a acceder a este. Y vamos a ver que aquí sí tenemos bastantes herramientas previamente ya compartidas. Un momento donde estamos. Epa, no, no me ha cargado correctamente. Pero tenemos todas las herramientas previamente cargadas. Denme un momento. Vamos a comprobar que esté funcionando bien. Aquí está. Las herramientas que cargamos en el Shared Resources, vienen a ser las siguientes. Aquí tenemos Bypass, Cracking, Encrypted Disk, Linux, Mac, Webshells, Windows. Si accedemos a Windows, vamos a tener binarios, los cuales podemos utilizar en un proceso de pentesting. Entonces acá podríamos compartir directorios o datos que nosotros estemos utilizando particularmente. Ahora, vamos a continuar con lo que estamos trabajando acá. Y dentro de esto, por ejemplo, como ya estamos compartiendo la terminal o los datos, vamos a poder visualizar la información. ¿Qué tal, Arti? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Entonces, ahora por decirles, si vamos a inicializar Firefox, lo que tenemos que hacer es ingresar Firefox. En este caso no está instalado. Entonces, vamos a hacer un apt-update del mismo contenedor con el que estamos trabajando. Y luego podemos hacer el apt install respectivo, sin ningún inconveniente. Entonces, gracias a esto, vamos a poder tener herramientas configuradas y funcionando en el entorno. ¿Por qué no tenemos aquí Firefox? Porque si se recuerdan, hemos levantado este contenedor de Exegol. Vamos a ver cuál es el que está corriendo. Vamos a ejecutarlo en este momento. Exegol.py Y con el comando info. Vamos a ver Que estamos con el entorno que corresponde a OSINT. Por lo tanto, aquí solo hay herramientas orientadas a OSINT. Vamos a inicializar, por ejemplo, El contenedor de Sniffer Labs. Que es un contenedor que estaba probando el día de hoy, que estaba haciendo algunas pruebas. Entonces, ya está aquí. Estamos con dos contenedores trabajando a la par. Si yo aquí inicio Firefox, ya me va a inicializar el navegador de Firefox respectivamente. Entonces, gracias a esto podría estar trabajando. Ahora, ¿Qué sucede? Si deseo, por ejemplo, inicializar Neo4j. Vamos a dar Neo4j Start. Ya está todo configurado previamente. Ya lo tengo inicializado. Y si quisiera levantar, por ejemplo, Bloodhound. Voy a hacer lo mismo para que pase en segundo plano. Y ya lo tengo funcional. Y además, como ya hemos hecho la validación y hemos levantado Neo4j, ya lo tenemos instalado. No necesitamos hacer ningún proceso de instalación adicional ni trabajar con nada extra para trabajar con ello. Ahora, si por ejemplo, quiero levantar Burp, puedo yo mismo configurar el Burp Suite Professional en el entorno. Y ya lo tenemos funcionando. En este caso, es la versión de la Community. No funciona sin ningún problema el proceso de trabajo. No hay ninguna limitante. Maltego. Vamos a comprobar ahora mismo. Creo que acá en el 2.0 debería de funcionar. Aquí está Maltego. Estoy levantando. Y dentro de un momento me va a levantar la interfaz. Esperemos un momento más. Y ya lo tenemos Maltego funcionando. Algo que en mi equipo no lo tengo instalado. Entonces, ya lo tenemos funcional. Es un momento del trabajo, como pueden ver. Y ya lo tenemos arriba. Ahora, ¿qué sucede? Aquí, por ejemplo, vamos a escribir aquí un TouchTest. TouchTweets. TouchTouch. Y TouchTouch. Suscríbete. Dale Follow. Si estamos escribiendo de forma directa. Entonces, ahora nos vamos a salir de este contenedor. Y vamos a volver a levantar Exegol. En realidad, vamos a dar de baja Exegol. O vamos a eliminar en realidad nuestro contenedor. Vamos a escribir Remove. Y el nombre de nuestro contenedor. Twitch. Entonces, ponemos las credenciales. Y nos dice que va a procederse a remover este contenedor. Yo le voy a darle que sí. Va a detener el contenedor. Y luego hace el borrado. Y aquí es lo que más me agrada. Que por defecto tenemos un No. Para no borrar el directorio que estamos trabajando. En este caso, por defecto, no. Ya se eliminó. Entonces, si nos ingresamos al directorio SharedDataVolums. Vamos a ver que aquí ya lo tenemos en nuestro directorio Twitch. Entonces, todo lo que hemos trabajado. Lo que hayamos tenido. Está aquí. Entonces, no lo vamos a eliminar. Por algún inconveniente o algún problema que tengamos. Ahora, dentro de esto. Podríamos nosotros ya trabajar con las herramientas que ustedes quieran. Por ejemplo. CrackMapExec se encuentra ya instalada. Luego tenemos EnMap. Que igual está funcionando. Ahora, dentro de esto. Lo que me agrada bastante. Es que si ustedes hacen un Control-R. Van a tener el historial. En su propio ZSH. Que tiene su histórico. La herramienta. Por ejemplo. Vamos a volver. A levantar un nuevo contenedor. Sudo Python 3. Ah, miento. No estamos acá. Estamos acá recién. Sudo Python 3. Exegol.py Vamos a inicializar. Y nuevamente vamos a llamar al nombre de nuestro proyecto Twitch. Nos volvemos a inicializar. ¿Cuál es con el que vamos a trabajar? En este caso vamos a decir que va a ser Nightly. ¿Ok? Y nos está levantando. Pero sobre el mismo directorio que previamente teníamos. Entonces. No perdemos nada de los datos que hayamos trabajado. Ahora. Dentro de esto. Algo que me agrada bastante. Es el histórico de las. De los comandos. Que igual tiene y ha incluido. Por ejemplo. Acá ya tiene. Varios comandos que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo. El comando Prips. Para ver de. Para hacer la resolución reversa. O todo lo que corresponde a un segmento de red. Por decirles. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mandar Prips. A esta. A esta subred. Y tenemos todo lo que. Lo que forma parte. Entonces dentro de esto. Si usamos HackRepDNS. Ya vamos a poder hacer. La resolución reversa de los DNS. Esto por ejemplo. Sirve bastante. Para hacer un bug bounty. O hacer reconocimiento. A unos inden realidad. E identificar. Entonces tenemos dentro de XeGol. Múltiples formas de trabajar. Por ejemplo. Si queremos hacer un. Un SecretsDump. Acá lo tenemos. Para hacer un SecretsDump. Si queremos hacer. Con CrackMap. O un GetUsers. Un GetSPN. Del mismo modo. Para hacer un ataque. De ACPR. Rostable. Entonces podemos tener. Múltiples. Tenemos una herramienta. Más para trabajar. Y dentro de esto. Igual está Arsenal. Que esto está en. OptTools. Y acá tenemos. Las herramientas. Con las que está. Con las que cuenta. Con las que están instaladas. Que son estas. Estas llegan a ser. Las herramientas. Que nosotros podemos. Utilizar. Por ejemplo. Está Bloodhawk. En su versión 4. Luego tenemos. AusClee. Autorecon. Aquí está Arsenal. CrackHound. DeerSearch. Por ejemplo. Empire. Igual ya está instalado. MetaSploit. Igual lo tenemos. Por ejemplo. Igual funcionando. Que muchas veces. Como saben. Es un poco complicado. Hacer la instalación. Ya lo tenemos. Luego tenemos. Proxmark. Las herramientas. Para hacer la explotación. De Petit Potam. One for all. Y herramientas adicionales. Que nosotros. Podemos hacer uso. Según nuestra necesidad. No incluso. Tenemos Tor. Igual configurado. Si nosotros. Que hiciéramos. Inicializar. Y navegar. Directamente. Desde Tor. Ya lo tenemos montado. Entonces. Es. Una forma. Bastante rápida. De inicializar. Un entorno. No sé. Si tienen alguna duda. O alguna pregunta. Y justamente. Acá tenemos. Lo que mencionaba. Sudaca. Creo que era. Con Roast Scan. Del mismo modo. Lo tenemos acá. Acá. Acá tenemos. Roast Scan. Entonces. Es más que todo. Por comodidad. Y según el uso. Que nosotros vayamos a dar. El utilizar. Uno u otra. Otro entorno. De forma directa. Ahora. Por ejemplo. Si quisiera. Ejecutar. De forma directa. O dentro del contenedor. Indico. Sudo. Python 3. Exegual. Punto. Py. Y en vez de dar. Start. Voy a darle. El exec. Exec. Y el nombre. Del contenedor. Y por ejemplo. Voy a llamar. Directo. A Bloodhound. Entonces. Lo que vamos a hacer acá. Es. Sin necesidad. De entrar a la. Terminal. Ya estoy levantando. Bloodhound. Esta sería una forma. De trabajo. Que nosotros. Podríamos tener. Para trabajar. Particular. Particularmente. Con. Con. Exegual. Framework. Que es una suite. Para trabajar. Y nos permite. Hacer un. Trabajo. Más rápido. O al menos. Para mí. Me sirve. Para agilizar. El trabajo. En mis. Proyectos. De pentesting. Y en mis pruebas. Que hago. Incluso en los tutoriales. Para el blog. Que es mucho más rápido. El proceso. De trabajo. Entonces. Esta sería la forma. La cual. Ustedes pueden trabajar. Con Exegual. Framework. Lo bead. Lo que hago. Lo peo.